El Poeta El Poeta Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba Mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba El Poeta lloró, ay el Poeta lloró, ay el Poeta lloró, el Poeta lloró Nadie mira del cielo, poco importa el amor Y en un mundo de orgullo y donde todo es rencor Quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba Mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba Lloró, ay el Poeta lloró, ay el Poeta lloró, el Poeta lloró Hay nadie mira del cielo, poco importa el amor Y en un mundo de orgullo y donde todo es rencor Quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba Mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba Lloró, ay el Poeta lloró, el Poeta lloró Lloró, ay el Poeta lloró, ay el Poeta lloró, ay el Poeta lloró Lloró, ay el Poeta lloró, ay el Poeta lloró Lloró, ay el Poeta lloró, ay el Poeta lloró